Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzando a milagrear el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y que el día de hoy tengan todas las bendiciones de Dios y que no les falte nada en su casita y que si ven a alguien que necesiten, no se les olvide ayudarlo o echarle la manita. El día de hoy quiero platicarles que hace mucho, mucho tiempo que no salgo y me... bueno ya me había dado cuenta pero no lo quería aceptar. Entonces creo que me está entrando una fobia a salir a la calle. Así de... así de peligruda está la cosa. Entonces mi reto de hoy será salir a la calle a comprar cosas innecesarias a... no sé, a algún lugar. Tomar una combi y a ver a dónde me lleva. ¿Qué les parece? El problema es que no sé si ir grabando porque me da miedo que me vayan a arrebatar el celular o que me vayan a... ya saben cómo está la situación en este país y en todos lados y bueno en todos los países supongo pero bueno creo que hay cosas que todavía me dan más miedo que salir. Pero bueno voy a salir a comprar algo para la comida. Algunas que otras cosillas pero vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? ¿Vamos? Bueno así es como me voy. Por si me pierdo, por si me pasa algo, ahí se queda para que me busquen. No, ya en serio. Estoy sin pila, entonces no voy a salir con el celular. Pero sí les voy a enseñar lo que llegué a comprar a mi salida porque tampoco tengo pila. Entonces nos vemos al ratito y les enseño qué es lo que voy a hacer. ¿Ok? Bye. Son las 12 y 16. Vamos a ver cuánto hago en el viaje. ¿Ok? Hello. Voy llegando. Apenas son las 13 en puntito de la tarde. Y este... Ahorita les enseño lo poquito, lo poquito que compré y lo... Más o menos que traje. Este... Bueno, vamos. Ok. Miren, traje unas chuletas que son para ahorita. Las voy a hacer y más al ratito, este... Voy a hacer rápido esto. Y en cuanto termine de hacerlo de la comida, porque ya es bien tarde, este... Voy a... Les enseño lo que traje, ¿verdad? Es muy poquito y muy... Sin embargo, pero... Algunos detallitos que se me pegaron. Bueno, ¿sale? Moment... Me acompañan a hacer rapidísimo la comida. Voy a hacer unas chuletitas revueltas con el poquito de chicharrón que me sobró seco y este... Con nopalitos y este... Sale. Me acompañan, ¿va? Bueno, aquí voy a poner este... Los nopales a coser y este... Perdón. Ahí vamos a prender la lombra y vamos a poner a... A coser los nopales. Estos ya los tenía. Los había comprado mi esposo en... En los días pasados. Los voy a... A poner a coser. Ya están, este... ¿Cómo se llama? Limpios. Y le voy a poner... Y le voy a poner... Bastante salífica. Tres cuartos de cucharada. De cucharadita. Ya pues. Entonces, aquí son... Seis chuletitas. Que voy a freír. Que todavía vienen congeladas. Pero ahorita, rápido. Ok. Vamos a poner aceitito. Por lo regular le pongo un pedazo de cebolla. Pero esta vez no le voy a poner cebolla a los nopales. Porque la agüita la quiero ocupar. Y voy a hacer el experimento que... Que vi en... En internet. Para... Pintar las paredes. Para reforzar la... La cal. Y que no se despinte. Voy a hacer ese... Ese experimento. Pero lo voy a... Este... ¿Cómo se dice? No voy a tirar el agua. La voy a ocupar. Y ahora... Y ahora... Vamos a poner... Y ahora... Le vamos a poner sal y pimienta. Casi no sale, no es tanto, lo que pasa es que no sale mucho. Los vamos a dejar mientras se fríen. Le voy a poner una pausita y regreso cuando ya están frititas. Aquí voy a poner un poquito de tomate, chile, cebolla y ajo. Es una salsita verde rápida. No, no. Y listo. y 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 el celular me la volvió a hacer no grabó lo que yo quería y terminó así miren ya está aquí ya tiene los nopalitos chicharrón y y en esta todo la carnita que creen me la volvió a hacer el triste teléfono y estuve hable y hable y hable y hable y estuve preparando lo de la salsa le puse la salsa le puse todos sus condimentos le agregue el chicharrón luego los nopales y todo 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 el proceso y me doy cuenta y no estaba grabando para variar bueno pero pues ya ya quedó y voy a freír mis frijoles ya puse aquí mi cazuela y vamos a este a echarle el aceite que si fuera mantequita sería mucho más sabroso pero bueno no tengo manteca entonces aceite un poquito de aceite y vamos a freír una a freír cebolla y 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 vamos a poner un ajito si no tienen un apachurrador de ajo bueno pues entonces nada más con un picadito con un cuchillo y y y no hay problema con eso y 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 así vamos friéndola, ya casi está, ya, ya empezó a agarrar color y yo creo que ya le voy a poner los frijolinos, ya me traje aquí mi apachurrador porque voy a apachurrar los primeros y los demás, pues ya quedan ya, 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 ya aca la vamos a apachurar un poquito, este muy suavecito para no romper la cazuela no son tan apachurrados, solo así medio machacaditos para que espese un poquito más y se me antojaron las hojas de aguacate picaditas aquí pero aquí los vamos a dejar un ratito ya quedaron los frijolitos listos ya saltaron el herbol, ya están bien, ya está el guisadito y ya vamos a comer miren una chuletona ahí está, ¿les antoja? pues bueno, después de ver que fracasé con la grabación del guisado, les voy a decir lo que compré y que se me hizo súper carísimo en la verdad pero pues yo creo que está bien, no sé, no lo sé a ver, creo que, bueno fueron de todo fueron 700, 800 pesos así, literal, compré una bolsita de mandado de a 10 pesos fueron 700, 795, un 96 cerrando una bolsita de 10 pesos porque aquí ya me contaron la bolsa de 15 pesos grande y compré una chiquita, entonces este, bueno, compré la bolsa que costó 17, 17, 90, más bien 18 pesos y después compré unos choninos de 59 pesos cada uno compré dos este uno y dos ya, así, de volada, nada más porque eso, este, no quiero que salga me compré un, este, un vestido fresco que, bueno, me gustó más para dormir que para vestir porque pues yo casi no uso vestido, pero ahorita con el calor lo voy a pensar es así, más o menos, este, supuestamente playero ahí está la caída me gusta la caída, muy bonita, muy, como pesadita y este, de tiritas, de pescintitas para los hombros resorte en el busto y me costó ay, 159 pesos ¿dónde se ve? no sé si se ve ahí, sí bueno después fueron calabaza compré estas poquitas fueron 5 calabacitas para hacer una ensalada de calabaza una calabacita colombiana y este, un elote un elote perdón unas calabacitas a la mexicana 5 y un elote que me costó 6,50 sal rosada que ya se me había atendido había usado sal rosada pero se me terminó un frasquito que compré para probar y me gustó entonces ahorita vi la bolsa más grandecita y me la traje costó 20 pesos una de lentejas costó 21,90 y luego mole compré dos de mole que traía ganas de mole desde cuando desde hace no sé cuánto y eran dos por 23 pesos 23,50 fueron 47 pesos doradas a 10 pesos cada una compré dos dos doraditas estas galletitas de de marías gameza este estas dos 10 cada una y un tajín 38 pesos una salsa del yucateco sabor sano un aceite de sabor sano este cuesta 36 pesos y el otro no sé por qué está más caro cuesta 45 40 y tantos pesos pero me traje este de 36 pesos la canela ah por ejemplo ahí canela canela ah ya la ya la puse hasta acá 35,50 la canelita una bolsita pequeñísima chuleta que fue la que hice ahorita de comer fueron 74 75 pesos y filete de pescado que compré un paquetito me costó 106 pesos 105,66 una bolsa de arroz de 33,10 y dos esta soya bebida de soya que es un paquete de oferta de 38,90 supuestamente soya y valentina este una salsa picante de 15 pesos una valentina y salsa cut dice cut bien pues ese está el yucateco que costó 17,50 ya entonces el pescado pues fue este que compré trae creo 5 o 6 rebanadas de 105,66 pero pues hace mucho que no como pescado entonces voy a voy a prepararlo empanizado porque ya se me entroja así y y estos dos jugos que vienen dos por uno que ya se los dije costaron bebida dos 38,90 dos por 38,90 pues no sé se me hizo muy poquita cosa como para 700 y pico a lo mejor estoy yo mal pero bueno eso fue lo que nos gastamos el día de hoy 700 800 pesos cerrados diríamos por la bolsita la bolsa chiquita de mandado este porque no llevé y se me olvidó la bolsa y bueno eso es todo y bueno ya este ya fue todo lo del día son casi las 5 de la tarde creo que estuvo bien me sentí bien ya va a llover llegué a tiempo hice de comer me falta el tracerío porque ya este miren eso es lo que quedó después de la guisadera entonces hay que escombrar todo eso entonces este bueno y bueno ese fue mi día de hoy y pues les estoy muy agradecida si me acompañaron hasta el final y primeramente Dios para la siguiente vez este pues espero en Dios que sea pronto y me lleve yo el celular para grabarles un poquito de lo que de lo que haga yo afuera ¿sale? espero atreverme a volver a salir pero este les agradezco mucho les agradezco mucho que me hayan acompañado que este que vean este videito que si les gusta le den like ayúdenme con su like y este comenten no se les olvide suscribirse si es que les gusta el contenido mañana si Dios quiere nos estaremos viendo y y a ver que más se me ocurre porque ya no doy una porque ya ya y este ya está ahí bueno nos estamos viendo bendiciones a todos el que mucho se despide pocas ganas tiene de ir ¿verdad? pero bueno ahora sí que Dios los bendiga hasta pronto bye bye Gracias por ver el video.